Cuba primero Les estaba diciendo que la tiranía cubana ha perdido el control de sí misma y esto pues lo ha declarado de la manera en que manipuló todo a él desde por la mañana, hoy atentos después que se acaba el noticiero que tenemos una noticia muy importante que darles y debido al momento pues claro comienzan las especulaciones algo que nosotros los cubanos pues tenemos tres doctorados, seis maestrías y dos o tres conferencias internacionales impartidas y empezaron las teorías a propósito de las teorías, para todas aquellas personas preocupadas por los 30 millones que cegó Marino Murillo de Cuba esta tarde en la mesa redonda va a estar Marino Murillo explicando lo de reordenamiento monetario, señores no, Marino Murillo no se fue de ningún lado pero empezaron las escalas ustedes saben, aquí nosotros estábamos haciendo apuestas de qué se trataba, efectivamente ayer ya a la hora que estábamos dando el programa muchas personas nos decían en el chat que se trataba justamente el reordenamiento monetario efectivamente, después de 26 años cometiendo uno de los errores más grandes que se puede cometer en cualquier economía y esto lo dicen los que saben, no es que lo diga yo pues la dictadura le explica al pueblo cubano le resume en cómo va a ser la solución a 26 años de desastre en 10 minutos 10 minutos diría yo para hacerte resumido el cuento 6 minutos exactamente en 6 minutos Díaz Canel, no Raúl ustedes vieron todo lo que hizo Raúl la noche fue eso que a ustedes les puse ahí con la cumbia pero Díaz Canel leyó leyó el documento donde ya hacían oficial pues el fin del CUC a todo el que le quede CUC en Cuba, hermano mío pues aprenda a hacer muñequitos de papel maché que cuando empiece a mejorar el turismo a lo mejor puede vender llaveros hechos con CUC señoras y señores, atentos todos a Cuba por supuesto ayer, todos sabemos se celebraba el Día Internacional de los Derechos Humanos Cuba, miembro del Consejo de los Derechos Humanos en la ONU y un país que los viola a todos pues no se echó a esperar por una parte teníamos las fiestas del oficialismo haciendo bombos y platillos para demostrar eso que siempre pretenden demostrar a través de lo que tienen y lo único que tiene la tiranía un noticiero y prensa por eso es que caen presos los periodistas independientes por eso es que los persiguen y por eso es que los hostigan porque ellos solamente quieren periodistas que publican las noticias que ellos quieren por eso vuelvo y repito algo que estoy diciendo mucho en estos días y para mí es muy importante que todos los cubanos lo sepamos ellos tienen el noticiero pero eso no significa que tengan la razón o la verdad la verdad y la razón solamente usted la sabe ahora mira a ver si el noticiero dice la verdad o la razón